gloria a dios gloria a dios gloria a dios nuestra fuente nuestro manual para combatir las legiones opositoras que vengan en contra de nuestra familia y en contra de nuestros territorios amigos en el nombre de jesús de nazaret donde quiera que se encuentre donde quiera que usted vaya casi estás viviendo trauma porque los adversarios quieren destruirte quieren hacerte caer te buscan el quiebre todos los días diga esta oración efectiva una oración de clamor que hacía este gran hombre el rey david que a pesar de que tenía su escuadrón su primera confianza su primer anillo de seguridad era dios su primer anillo de seguridad a pesar de que tenía los 30 valientes y a pesar de que tener los 300 el hombre se confiaba en jehová diga esta palabra donde quiera que usted esté donde quiera que usted vaya y bote el trauma actívese como un guerrero una guerrera sobre usted y reposa una responsabilidad usted que es un jefe de hogar de familia usted mujer que se encuentra batallando una batalla sola físicamente usted sola con sus hijos apoderes esta palabra diga lo siguiente en el nombre de jesús de nazaret sean confundido y avergonzado lo que busca mi vida lo que mi mal intentan dígalo sean avergonzado avergonzado no prosperarán sus tramas su triquiñuelas su compilación y recuerde dígalo el que compilar contra mí será confundido será avergonzado en el nombre de jesús de nazaret los ángeles de dios cuidan mi familia los ángeles de dios cuidan mis amigos cuidan mi perímetro cuidan mi territorio en el nombre de jesús de nazaret ninguna alma forjada contra mí prosperará contra mi familia prosperará en mi territorio prosperará es decir yo lo digo con esta fe quiere decir que nunca nunca la han diseñado ni la diseñarán mi seguridad está puesta en jehová así que lo que tienden las los enemigos ocultos o aquellos que se hagan pasar por amigos serán avergonzados serán confundidos mire estas dos palabras poderosas en el nombre de jesús de nazaret serán avergonzado y confundido lo que intentan ni mal no prosperarán serán avergonzados no podrán consolidar sus tramas sus conspiraciones contra mí y contra mi familia serán avergonzados y confundidos aleluya gloria a dios serán confundidos confundidos avergonzados serán las puertas de mi casa están cerradas para los intrusos amén confundidos